La Isla Residentes Las sanciones económicas puestas por la isla van desde los 1.000 pesos hasta los 5.000 pesos. Esta última regla aplica a quienes permitan el uso de albercas a personal de servicio. Y Nanasi es una de las multas económicas más altas. Cabe mencionar que el documento ha generado polémica, puesto que, además de la multa por el uso de la alberca, también se mencionan infracciones por usar toallas que no sean blancas, 3.000 pesos, meter mascotas a elevadores, 3.000 pesos, colgar ropa en barandales o balcones, entre otras.